Agradezco mucho venir por acá, por estos lugares, a observar este parque que en verdad está deteriorado. Como bomberos estamos apoyando a los barrios de Rosas, limpiando las calles, lo que estaba con montes, sembrando árboles, también limpiando un poco lo que es el parque, arreglando los juegos para que los niños puedan disfrutar. Conjuntamente con la ayuda voluntaria del señor Joaquín Pauta con su suelda, hemos podido, bueno, no arreglar sino más bien adesentar un juego mecánico que está ya deteriorado. Digamos que el primer paso que estamos dando, el paso como es la limpieza arreglada de los juegos, como es el juego, está bastante arruinado, dejámosle fijo para ver si conseguimos un ruliman que necesitamos y en lo posterior arreglarle y darle su respectivo funcionamiento. Quiero agradecerles también aquí a los moradores de las Rosas, no están todos pero sí están unos pocos siquiera ayudándonos, colaborando para la limpieza, la arreglada de los, de todos los plantados de los árboles, arreglada de las plantas, arreglada de las plantas y parque que como ven ustedes quedó con otra cara ya. Queremos hacer estas actividades de adesentamiento de espacios públicos conjuntamente con las personas de los barrios en los que estén ubicados este tipo de espacios. En esta ocasión hemos hecho en este parque junto al Coliseo, que es un espacio, nos damos cuenta que es un parque súper bonito, súper lindo, tranquilo, no hay ruido, así se puede venir con los niños, amigos, pero también recordándoles a los señores usuarios que se respeten los letreros, como podemos ver el límite de edad de los niños que pueden utilizar, se sabe que son personas adultas las que están ocupando estos, estos juegos y por ende se dañan. Cuide, cuidemos y ayudemos a cuidar para que así, dar una buena imagen a la ciudadela, al pueblo de Girón. Yo les llamo la atención que por favor el parque es de todos, que vengan, que estén, que cuiden, eso sí, de manera especial, que den un cuidado y para que el parquecito siga siendo, esté en buen estado para la niñez que lo hemos hecho. Y los ciudadanos que se quieran unir a esta noble labor, que puedan comunicarse con nosotros, o si quieren que les ayudemos en su barrio, podemos apoyarles. En verdad que hay aquí muchas necesidades, lo que veo en primer lugar es que las lámparas se encuentran apagadas, ciertos tiempitos se prenden y nuevamente se vuelven a apagar. Y las noches sí sería bonito de que esté iluminado, porque también vienen niños a estar aquí, a pasarse momentos y da miedo porque todavía no hay muchas casitas ni nada y que les pase alguna cosa. En principio rogaríamos de que los basureros siempre estén pasando por acá, porque muchas veces ha tocado de llevar las basuras allá del mercado, allí se han dejado las basuras porque por aquí a veces no pasa, que nos den plantitas, algo consiguiendo para seguir sembrando, porque ya lo hicieron un poquito, pero luego han dejado, se han olvidado. De eso rogaríamos que se preocupe el municipio también, de hacer la limpieza de las calles, y a los vecinos de aquí, de nuestra ciudadela, Las Rosas, que también todos nos demos una mano, si vemos que hay destrucción, que llamemos la atención. Esta mano que les damos aquí a los señores usuarios sería también recordarles de que se debe adesentar cada quien, cada vecino de este sector, los frentes que están alrededor de este parque. Claro, eso sería lo bueno, porque primero nosotros hacer nosotros y exigirle a las personas que hagan, pero haciendo nosotros, no esperar solo que nos den haciendo. ¡Gracias!